El seminario que hacemos hoy es el cuarto que estamos haciendo a nivel nacional con la finalidad de socializar el nuevo código disciplinario, la nueva ley 2094 que se encargó de reformar la ley 1952, normativa disciplinaria, que debía haber entrado en vigencia el primero de julio del año pasado, pero que con la reforma de la ley 2094 ha entrado todo en vigencia, salvo unos temas específicos que se entraron inmediatamente a partir del 29 de marzo del presente año. La iniciativa para hacer estos seminarios no tiene otra razón que la necesidad de ayudar a que en las regiones se comprenda el contenido de la ley disciplinaria, se entienda cómo debe ser ejercido y aplicado, tanto por abogados como por funcionarios que tienen la facultad de aplicarlo, de la manera más práctica posible para que cumpla a cabalidad con la misionalidad esencial que es el poder tomar decisiones disciplinarias coherentes y con las garantías procesales requeridas. Desde la Procuraduría estamos celebrando la realización de estos seminarios porque nosotros tenemos que ayudar a través de los encuentros académicos a que podamos formarnos en nuestras regiones, podamos capacitarnos en nuestras regiones y además podamos facilitarle a la ciudadanía la consecución de soluciones rápidas pero además de rápidas, eficientes. Quindío y todo el eje cafetero para la Procuraduría General de la Nación es de mucha importancia y nos interesa mucho porque hemos estado muy pendientes del seguimiento de los procesos disciplinarios, de las actuaciones disciplinarias que en esta región se han ido produciendo y encontramos que a corte del 30 de diciembre del año pasado, de acuerdo con la información de la Procuraduría Regional de Quindío se reportaron un total de 143 radicados disciplinarios, de los cuales 95 se encuentran en indagación preliminar y 48 en investigaciones disciplinarias. Necesitamos conocer en esta región a fondo el código disciplinario para avanzar en la solución rápida de esas actuaciones disciplinarias. En la provincial se reportan a corte del 31 de diciembre del 2021 148 radicados disciplinarios, 89 en indagación preliminar y 59 ya en actuaciones de investigación disciplinaria y en etapa aprobatoria. Eso nos indica que hay que reforzar para que estemos más dentro de la región para que la Procuraduría se note más dentro de sus procederes y actuaciones de carácter disciplinario a efecto de que nos vean como un referente de vigilancia preventiva en las actuaciones de los servidores públicos pero también con fuerza sancionatoria cuando los funcionarios o servidores públicos infrinjan los deberes que tienen en el cumplimiento de sus cargos y que prometieron cumplir al momento de su posesión. Desde el momento en que se impulsó la reforma, la ley 2094, la Procuraduría se encargó de mirar cuáles eran los retos para ponerla en marcha. Y podríamos decir desde una presentación muy genérica porque los profesores ilustres, profesores que nos acompañarán hoy se encargarán en cada uno de sus temas de profundizar sobre ello, podría decirles yo que la ley 2094 plantea realmente tres aspectos fundamentales que debido a su relevancia y a su importancia ameritan un esfuerzo singular para lograr que la ley sea no sólo conocida sino también bien aplicada. El primer aspecto que considero hay que tener en cuenta de esos tres que estoy anunciando para efectos de la debida y adecuada aplicación de la ley y entendimiento de la ley 2094, podría decirles yo que la ley nos ayuda para que tengamos clara la necesidad de maximizar la eficiencia en la gestión de los procesos disciplinarios. Proceso que se puede lograr a través de la optimización de las capacidades institucionales haciendo estos seminarios de formación pero además introduciendo las capacidades que pueda tener la Procuraduría General de la Nación para reducir la acumulación o el exceso de radicados misionales de carácter disciplinarios. La idea es al máximo maximizar la eficiencia y reducir la congestión mediante el entendimiento adecuado de la ley 2094 y al mismo tiempo mediante los mecanismos o herramientas que desde la Procuraduría General de la Nación se están preparando para realizar lo que se llama una especie de descongestión judicial disciplinaria dentro de la Procuraduría para evitar la acumulación excesiva de radicados misionales y la acumulación excesiva de radicados quedados o suspendidos en etapas iniciales como son las de indagación preliminar. Se requiere entonces para lograr esos cometidos acciones inmediatas en el sentido de decirles que si bien la ley 2094 logró aplazar temporalmente por 30 meses la ocurrencia de las prescripciones a efectos de que no entró enseguida la eliminación de la figura de la caducidad, esos 30 meses no son suficientes para lograr evitar las prescripciones en multitud de procesos o de actuaciones disciplinarias que al día de hoy se encuentran, diría yo que en línea roja frente a esa situación. La considerable cantidad de radicados disciplinarios activos, estamos hablando de alrededor de 70 mil en todo el país, supone que aún con la prórroga de los 30 meses de la vigencia de la figura de la prescripción y la caducidad el riesgo de prescripción de muchísimas actuaciones aún hoy es muy alto y a pesar de esos 30 meses que nos dio la ley 2094. Y esa situación es una de las que más nos ha llamado a hacer estas reuniones de formación y a estar muy encima para lograr la pretensión que tenemos como Procuraduría General de la Nación, que no es otra que la de mejorar la eficiencia no sólo en lo que se refiere a lograr con esta ley la celeridad o el impulso más rápido de los procesos disciplinarios, sino también la de que ellos sean resueltos de manera célebre pero también de una manera con contenido jurídico suficiente y eficiente que dé garantías las mismas que ofrece el nuevo código disciplinario. La optimización de dichos procesos, así como los tiempos de respuesta, van a depender de nuestra capacidad para generar líneas de decisión y criterios definidos que puedan contribuir a facilitar con seguridad jurídica las decisiones judiciales. Es decir, estamos tratando de generar espacios de discusión y espacios de formación sobre los posibles puntos álgidos que trae la ley 2094 y que podrían ser motivo de interpretaciones confusas o interpretaciones diversas en el sentido de empezar a generar criterios unificados a nivel nacional y además generar informaciones claras a través de libros, de textos, de documentos, de columnas en donde para los operadores disciplinarios les sea más fácil tomar decisiones. Entonces, el código ayuda que sean más rápidos los procedimientos, pero la preparación e información que tengamos va a ayudar a que esas decisiones rápidas también puedan ser profundas y con un contenido jurídico que dé y contribuya a la seguridad jurídica de nuestro ordenamiento. No se trata entonces de pensar que con el código y con la formación vamos a depurar radicados con el ánimo de reducir las cifras. Eso nos interesa, pero lo que queremos es que se realicen actuaciones disciplinarias aunque céleres, juiciosas y completas, que se hagan también con la profundidad y el análisis que cada caso requiere. Un segundo aspecto tiene que ver mucho con la preocupación que nos surgió como Procuraduría General de la Nación en enero del año pasado cuando asumí como procuradora frente a la necesidad de acatar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al caso Petro contra Colombia en donde le dio algunas ordenaciones específicas al Estado de Colombia ordenaciones que tienen que ver con dos aspectos fundamentales una, dijo la sentencia en su parte resolutiva que en el caso Petro, en el caso del exalcalde de Bogotá la Procuraduría General de la Nación había violado el debido proceso y las garantías procesales al disciplinado, en ese momento el exalcalde por cuanto que no le dio las garantías de la imparcialidad y la garantía del principio de inocencia por cuanto que el proceso disciplinario que se realizó en su momento contra el exalcalde de Bogotá se realizó ante una sola entidad, ante un solo funcionario es decir, que el Estado había incumplido su función porque la etapa de instrucción del proceso disciplinario contra el exalcalde de Bogotá y la etapa de juzgamiento se habían realizado por una sola sala disciplinaria sin separar funciones y que eso violaba el principio de imparcialidad por cuanto que el funcionario que instruía o que instruyó o que instruye generalmente es un funcionario que cuando emite el pliego de cargos ya viene con la mente sesgada en la preparación probatoria que hizo, en la instrucción que hizo y por lo tanto si ese mismo funcionario entra a realizar la etapa de juzgamiento ya ese sesgo hace que seguramente la decisión sería condenatoria y fue condenatoria en ese caso y por lo tanto hay violación a las garantías mínimas procesales que deben tener los sujetos disciplinables y que por esa razón el Estado colombiano debía resolver ese problema y en segundo lugar la sentencia de la Corte Interamericana le ordenó al Estado colombiano que la Procuraduría General de la Nación como ente de carácter administrativo no era competente o no debía ser quien sancionara a los funcionarios de elección popular bajo el criterio de que violaba el artículo 23.2 de la Convención Americana en el sentido de que afectaría un funcionario administrativo afectaría la decisión proferida por un funcionario administrativo afectaría el derecho político al sufragio o a ser elegido o a los votantes para elegir que sólo lo podía hacer un juez penal a través de un procedimiento penal es decir que la decisión de sanción frente a un funcionario de elección popular solamente podía ser proferida mediante un proceso penal y ante el juez competente y que la Procuraduría General de la Nación no era juez penal y por lo tanto no podía emitir ese tipo de sanciones frente a funcionarios de elección popular segundo aspecto este que nos ponía como Procuraduría General de la Nación en una situación bastante compleja pero muy compleja ¿por qué? porque la estructura constitucional y organizacional del país nuestro a raíz de la constituyente y de la constitución de 1991 estableció que la Procuraduría General de la Nación en virtud de los problemas de corrupción existentes allá por el año 90 era la entidad que debía crearse y así quedó en el artículo 277 de la constitución política para investigar a todos los servidores públicos del Estado incluyendo a los de elección popular más que todo a los de elección popular por ser ellos los que más debían acreditar el comportamiento ético y honesto en el ejercicio de sus funciones cuando el Estado colombiano en el año 90 establece esa ordenación y le impone a la Procuraduría esa orden de investigar por lo que debe ser la rectitud de un funcionario público de elección popular nos pone en contraposición o nos ponía en contraposición con la decisión de la Corte Interamericana diciendo que la Procuraduría no podía sancionar a esos funcionarios judiciales el artículo 23.2 habla y así lo habían entendido en muchas decisiones de la Convención Americana que lo que trata de decir de decir él es que las garantías que se encuentran dentro de un proceso penal deben ser las garantías mínimas entonces que debería llevar un proceso de carácter disciplinario el entendimiento sería ese a través de lo que se llama una interpretación de carácter evolutivo que miles de decisiones las ha tomado la Corte Interamericana y no aplicar como nos ordenó la Corte Interamericana en este primer y específico caso nunca lo había hecho antes la Corte Interamericana entonces no nos dice que debemos aplicar la interpretación literal del artículo 23.2 de la Convención Americana en el sentido de que solo debe ser un juez penal y por procedimiento penal quien pueda sancionar a un funcionario de elección popular disciplinariamente y nos preocupaba mucho también el trabajo porque nos enfrentábamos a un sistema a una situación de impunidad preocupante y era que desde la expedición de esa sentencia del proferimiento de esa sentencia en junio del año 2020 hasta que me posesioné como Procuradora General de la Nación por razones obvias había mucha confusión en cómo resolver la decisión de la Corte Interamericana frente a la situación de la estructura constitucional como se había organizado a nuestro Estado colombiano entregándole esas funciones a la Procuraduría General de la Nación mirar cómo se solucionó el problema generó año y medio en donde todos los procesos disciplinarios o actuaciones disciplinarias contra funcionarios públicos de elección popular quedaron suspendidos es lo que yo he llamado una especie de suspensión convencional de hecho que hizo que las prescripciones y las caducidades se nos vinieran más encima en virtud de esa preocupante situación en que quedó colocado el país a raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nuestra pregunta entonces en el mes de enero ad portas del inicio del Congreso en el mes de marzo era cómo solucionamos esa contradicción o esa presunta choque entre la orden de la estructura de un Estado y la decisión de la Corte Interamericana ante esa situación y además frente a la preocupación de la impunidad que yo llamo suspensión convencional temporal porque no se sabía cómo actuar fue una situación muy difícil entonces qué hacer y teníamos que hacer algo rápido decidimos con todo el equipo disciplinario sentarnos a trabajar arduamente durante dos meses la mitad de enero el mes de febrero y la mitad de marzo para poder presentar la reforma junto con el gobierno ante el Congreso del nuevo Código Disciplinario de lo que fue luego la ley 2094 de 2021 hacer esa decisión frente a esa compleja situación nos llevó a la a la final a la conclusión de que lo mejor era extenderle las facultades jurisdiccionales que ya desde la Carta Política del 91 tiene la Procuraduría General de la Nación a las decisiones de carácter disciplinario a través del artículo 116 de la Corte de la Constitución que permite que autoridades administrativas de manera excepcional puedan ejercer funciones jurisdiccionales de manera excepcional entonces la Procuraduría que tiene tres misionalidades una de intervención que es como agente ante todos los procesos judiciales una preventiva que es de evitar el daño administrativo o patrimonial de las entidades públicas previniendo a través de gestión de control y la misionalidad disciplinaria de esas tres misionalidades tomamos de manera excepcional solo la disciplinaria y a esa le extendimos las facultades jurisdiccionales que ya teníamos repito como policía judicial por orden expresa de la Corte de la Constitución Política de Colombia entonces esa función jurisdiccional y su debida implementación que fue hacia donde salió el Congreso trabajó las comisiones donde estaba el presidiendo y ayudándonos en este tema el representante César Lorduín trabajaron con un equipo y adecuaron un poco más y pulieron lo que fue luego la ley 2094 otorgando esas facultades jurisdiccionales con esas funciones entonces se enmarca la ruta y se enmarcó la iniciativa estratégica de lucha contra la impunidad porque como ya lo ha reiterado la Corte Constitucional la potestad disciplinaria es una de las más importantes manifestaciones del just puniendi y además es una jurisdicción o una potestad disciplinaria totalmente independiente al derecho penal la preocupación adicional que teníamos en este segundo punto del que estoy hablando de lo importante de la ley era qué hacer entonces con la intención que tenían algunos frente a entregarle la jurisdicción disciplinaria y todo el área disciplinaria a la justicia penal y venía otra gran preocupación porque la sentencia de la Corte Interamericana le dice al Estado colombiano ajusten su normatividad sin necesidad porque no se requiere de reforma constitucional eso dice la sentencia de la Corte Interamericana y la pregunta era si no le entregamos facultades jurisdiccionales excepcionales a la Procuraduría General de la Nación ente de control autónomo independiente del Poder Ejecutivo no depende del Poder Ejecutivo entonces ¿quién ejerce las investigaciones disciplinarias frente a funcionarios de elección popular? y ante esa situación decíamos nosotros se la entregamos a la rama penal de la de la justicia ordinaria la constitución política no le da facultades de investigación a la fiscalía ni de juzgamiento a la a la justicia ordinaria penal para manejar o imponer normas de carácter disciplinario porque en Colombia lo disciplinario está totalmente independiente de lo jurisdiccional no había cómo hacer se la entregamos a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial el acto legislativo es claro que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con facultades jurisdiccionales lo que sí se puede solo puede investigar a funcionarios judiciales y empleados hoy aún de la Fiscalía y de la rama judicial se la entregamos al Consejo de Estado pero el Consejo de Estado maneja la pérdida de investidura que hay otro problema con la sentencia y entonces no es juez penal y no sabía fue un análisis casi que de ir excluyendo las opciones que habían hasta llegar a la conclusión salvo opinión distinta a la Corte Constitucional que está estudiando el tema era entregarle facultades jurisdiccionales excepcionales a los funcionarios que emitan decisiones de carácter disciplinario yo he sido enfática en señalar que los funcionarios públicos incluidos los de elección popular deben observancia a sus obligaciones y limitaciones conforme a la Constitución y a la ley todos por igual deben esa observancia y también lo he dicho varias veces la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede amparar a los funcionarios públicos de elección popular para desviar su actuar y que no tengan consecuencias porque no tenían consecuencias hasta este momento y no tomar una decisión en ese sentido implicaba que no había entonces en el país quien investigara disciplinariamente a los funcionarios de elección popular y eso es inaceptable estuvimos año y medio más o menos de esa manera o actuando de ese sentido esperando a ver ante situación tan crítica cuál era la mejor solución en ese sentido y como tercer aspecto de los tres que les decía que eran importantes tener en cuenta para este entendimiento de la ley 2094 de 2021 es importante resaltar que la reforma esta que se ha realizado al proceso disciplinario lo que hizo fue para evitar cualquier preocupación la incorporación de no sólo todas las garantías que tiene la justicia penal sino aún muchas más de las que la justicia penal tiene en este momento y todo ello para reforzar lo que yo llamo el valor de la imparcialidad los funcionarios de elección popular no están exentos de incurrir en faltas disciplinarias no están exentos de incumplir sus deberes de incumplir sus inhabilidades o de estar incursos en conflictos de intereses su condición de ser electos por voto popular no los exime de responder por alguna de estas actuaciones que se salen del fuero del cumplimiento de sus deberes la reforma de la ley 2094 se rige en su interpretación y esto es muy importante y en su aplicación bajo los valores y principios que rigen el ente y que inspiran el estado social de derecho de nuestro país y la nueva ley incorpora una serie de garantías solo las voy a nombrar rápidamente que se encuentran todas en el código penal también se encuentran en la justicia penal también y que todas van hacia el respeto absoluto del derecho universal al debido proceso tenemos entonces que el nuevo código contempla la eliminación total de la única instancia a partir del 29 de marzo no hay una actuación disciplinaria que sea de única instancia la garantía entonces de la doble instancia para todas las actuaciones pero además se le colocó la garantía de la doble conformidad cuando en sede de apelación se dicte por primera vez una sentencia condenatoria frente a decisiones sancionatorias así por ejemplo que profieran en segunda instancia los procuradores delegados conocerá la sala disciplinaria la segunda instancia y a su vez también conocerá la segunda instancia la sala disciplinaria y a su vez la primera decisión sancionatoria adoptada en segunda instancia la doble conformidad será conocida también por la sala disciplinaria entonces segunda instancia si las decisiones son proferidas por los delegados la conocerán las salas disciplinarias y la primera decisión sancionatoria si se profiere en segunda instancia será conocida por por doble conformidad también por las salas disciplinarias y si son en sala disciplinaria quien profiere la primera sentencia condenatoria será la procuradora general o el procurador en su caso general de la nación quien conocerá la doble conformidad pero además como garantías adicionales se incorpora el recurso extraordinario de revisión frente a las decisiones proferidas por los procuradores los procuradores o los funcionarios disciplinarios de la procuraduría general de la nación además como garantía pedida por la corte interamericana se separan las funciones de procuradores de instrucción y procuradores de juzgamiento que era importante y allí se incluye lo que llamamos el principio acusatorio que es esencial y requería la correspondiente división de roles de instrucción y juzgamiento esta orden de la corte interamericana es importante que lo tengan en cuenta de no violar las garantías procesales y la necesidad de dividir los roles mediante la inclusión del principio acusatorio es el que obligó a que el presidente de la república mediante un decreto extraordinario y a través de un estudio de cargas y de necesidad de puestos que hizo función pública la oficina de función pública y entregó en acompañamiento con la procuraduría para efectos de la información que había que darles es lo que originó la creación de nuevos cargos para la procuraduría general de la nación porque como ustedes saben procuradores regionales solo hay uno en cada departamento y ese solo procurador regional no podía no puede como lo hacía antes instruir y juzgar al mismo tiempo debe existir otro procurador que juzgue diferente al que instruye por eso se implementó la planta de personal y será haciendo de manera lenta poco a poco por cuanto que hacienda no entregó presupuesto para hacer esos nombramientos no obstante como ya entró en vigencia el código disciplinario la procuraduría general de la nación está haciendo unos recortes presupuestales para efectos de iniciar la implementación de estos nuevos cargos y comenzar a aplicar adecuadamente el nuevo código disciplinario entonces las fórmulas que contempla la nueva normativa llevaron en realidad a un robustecimiento del derecho disciplinario colombiano a partir de nuevas y mayores garantías incorporadas en la ley 2094 confirmando de esa manera que es lo que más me interesa defender en nuestro país la naturaleza autónoma e independiente del derecho disciplinario como modalidad de carácter sancionatorio situación que reafirman que es el derecho disciplinario y la procuraduría general de la nación tanto a nivel nacional como a nivel regionales y territoriales la forma de reafirmar la existencia en nuestro país de una herramienta invaluable contra la corrupción y contra la ineficiencia del estado la puesta en marcha de esas transformaciones introducidas no puede quedar en el papel es necesario y esencial que todas y todos los actores que aplican el derecho disciplinario desde sus diferentes roles de alguna manera tanto desde la academia también como desde la función pública y el ejercicio profesional se comprometan de alguna manera importante a contribuir en el constante progreso del derecho disciplinario como derecho independiente y autónomo y separado del derecho penal queremos desde la procuraduría continuar impulsando este proceso de formación y de capacitación apoyándolos en lo que necesiten desde el nivel central seguimos preparando una serie de conferencias de seminarios de cursos a efectos de que todos quedemos preparados en lo que es la autonomía e independencia del derecho disciplinario confío en que la experticia de todos los que trabajan en esta área del derecho y la experiencia quede fortalecida con esas estrategias de capacitación que estamos ofreciendo de manera gratuita y amable a toda la sociedad que esté interesada en conocer qué es y cómo funciona y opera el derecho disciplinario finalmente quiero celebrar que todos estén hoy aquí atentos a conocer las nuevas normas disciplinarias agradecerles su interés por acompañarnos hoy en ofrecerles de una manera muy sencilla estos conocimientos que hemos tenido a raíz de participar en la creación de la nueva ley 2094 agradecerles el interés que demuestran al participar en estos espacios de diálogo espacios reflexivos espacios críticos a fin de que digamos de que sigamos construyendo conocimiento al servicio de nuestro país ojalá sea de utilidad para ustedes este evento de formación que ofrece la Procuraduría General de la Nación y que le sea aplicable en el ejercicio del trabajo diario todo relacionado con el derecho disciplinario mil y mil gracias por acompañarnos y la Procuraduría General de la Nación seguirá con estos procesos de formación acompañándolos a todos ustedes aplausos 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 aplausos